Lerida Mojica es una mexicana que literalmente se comió la gran manzana después de haber llegado a Nueva York hace más de 10 años. Ella tuvo una dulce idea sin imaginarse que se convertiría en un negocio exitoso. Como resultado obtuvo estas deliciosas paletas de bizcocho, hechas a mano con ingredientes naturales que vende a través de su empresa New York Cake Pops. Entre sus clientes se encuentran grandes corporaciones como Microsoft, Yahoo y Nickelodeon, además de celebridades. Hacemos para bodas, cumpleaños, corporativos, bautizos, lanzamientos de productos, celebridades como las Kardashians, Sarah Jessica Parker, para Martha Stewart, para el artista Jeff Koons, para el lanzamiento de Rihanna. Le probemos al Madison Square Garden, eso es diario, el Estadio de los Yankees, el Hotel Plaza, el Hotel Gansevo, el Hotel Sheraton, el Marriott en Times Square y la lista continúa. Su inspiración para crear estas rebanadas de bizcocho nació del cumpleaños de uno de sus hijos, donde Mojica hizo varias delicias en el horno de su casa y tuvieron un rotundo éxito. Hice pastel, hice cupcakes, galletas, entonces a la hora de ya comer el postre nadie se comió las galletas ni el pastel y nada, pero todos los niños se volvieron así loquitos por las paletas y se comieron todo. Entonces de ahí unas amigas me preguntaron de dónde los había conseguido y empezaron a hacer preguntas y ya les dije yo las hice. A partir de este momento sus propias amigas empezaron a hacerle pedidos para los cumpleaños de sus hijos. Se fue corriendo la voz hasta que más personas comenzaron a comprarle paletas de bizcocho, por lo que Mojica decidió promoverlas en internet. Hice yo una página para vender en línea, cosas hechas a mano y de ahí me contactaron Sephora, que querían 6500 paletas. ¿Y qué hiciste? Pues al momento no las pude hacer porque tú sabes vivir en Nueva York, las cocinas es muy limitado el espacio, pero de ahí me nació la idea. Antes de lanzarse a este competitivo mundo de la repostería, Mojica recibió apoyo de la incubadora Hot Bread Kitchen, una empresa sin fines de lucro ubicada en East Harlem, que ayuda a mujeres inmigrantes apasionadas por la cocina a montar su propia empresa. A esta mamá, ama de casa y empresaria, le tomó 5 años para llegar a tener su propia cocina, la cual está ubicada en el barrio moderno de Chelsea. A lo mejor no parece como un paso muy grande tener una cocina, pero estar en Nueva York, en el área donde está, con los clientes que tenemos, ha sido mucho, mucho trabajo todos estos años. El primer año hicimos mil paletas, ahora hacemos como 100 mil paletas al año, más o menos. New York K-Pops hace las entregas en este colorido auto rosado para promover su marca y tiene miles de seguidores en las redes sociales. Su creatividad sobrepasa los límites. Cuando llegan los pedidos, no hay figura ni sabor que ella no puede incluir en estas paletas. Esas son para el Bronx Zoo, ellos pidieron todos los sabores, que son chocolate, vainilla, red velvet, esos son como los top 3, pero también tenemos de galleta, Oreo, de confeti, de Nutella, de chocolate con bombón. Prueba uno tú, mira, ¿para qué? Para ti, para mí. Gracias. Gracias, salud. ¿Has endulzado a todo Nueva York? Pues quiero endulzar a todo el mundo. Y eso también está por conseguirlo, ya que Mojica dice que varios inversionistas se le han acercado y propuesto lanzar una franquicia de New York K-Pops. He tenido empresarios de Japón que quieren comprarme mi marca, porque si fuera muy popular en otros países también, quiero hacer una en México, en el West Coast, en Los Ángeles, tal vez Miami. Entonces yo pienso que esto sí puede ser algo mucho más grande de lo que es. Desde Nueva York, Carla Palomo para El Financiero Bloomberg.